Y en balas dejas, José Rojas, esta es tu cumbia Si tu mujer se va, qué importa que se vaya, te consigues otra que tenga más talla La corte, las tijeras, que la barra, la escoba y lo que sufrirá cuando se encuentre sola Tú con un nuevo amor, disfrutarás muy bien, porque hay un dicho que dice escoba nueva barre bien Si suave, si suave, escoba nueva barre bien Si suave, si suave, escoba nueva barre bien Suéltala que va en la zona Con los temperitos claros El hombre es el que manda, no es que uno sea machista El gallo es el que canta, no es que uno sea machista La maluco el becuco, si canta la gallina La maluco el becuco, si canta la gallina Tú con un nuevo amor, disfrutarás muy bien Porque hay un dicho que dice escoba nueva barre bien Si suave, si suave, la escoba nueva barre bien Si suave, si suave, la escoba nueva barre bien La escoba nueva barre bien La escoba nueva barre bien Cumbia, cumbia, cumbia Para todos los unideros de la comarca lagunera Los primeritos de Colombia Se oye un sonido tocando allá en casa de María Antonia Se oye un sonido tocando allá en casa de María Antonia Y es que se está celebrando la fiesta de mi colonia Y es que se está celebrando la fiesta de mi colonia Y es que se está celebrando fiesta de mi barrio Y es que se está celebrando fiesta de mi barrio La cumbia solidera Baila Diana La cumbia solidera Baila cara La cumbia solidera Baila Mayra La cumbia solidera Baila Lola La cumbia solidera La bailó con una vieja La cumbia solidera Una vieja no muy vieja La cumbia solidera Y para el hombre del sombrero volteado Carlos Quibrera Como no Y el sonido afrosón Que aún vive En Torrión Pahuila Si oye un sonido tocando allá en casa de Juan Emiro Si oye un sonido tocando allá en casa de Juan Emiro Y es que se están celebrando las fiestas de mi pueblito Y es que se están celebrando las fiestas de mi pueblito Y que bien la baila en casa de Juan Emiro Baila Jorge Baila Emiro Baila Richie Y Panchito Baila El Beto Baila Mayo Baila Nesto Baila Charly La bailo con una vieja Una vieja no muy vieja Yo la bailo con Carmela Y Carmela no es muy vieja Y la bailo con Yadira Que Yadira está más buena Mejor bailo con Fabiola Que Fabiola me la estresa Me la estresa pa' la orquesta Y mejor me voy al baile A bailar y a bailar Me la estresa pa' la orquesta Ok Llegó la fiesta cumbia pera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia pera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbia va ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Cumbia, cumbia, cumbia Con los primeritos de Colombia ¡Para! 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 ¡Para, amigos! ¡Punto una calaca! ¡Para! Música Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, llegamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, llegamos para amanecer Haciendo rondas es mejor, bailemos otra vez, llegamos para amanecer Música Si oye repica un tambor, la cumbia va a comenzar Si oye repica un tambor, la cumbia va a comenzar Mi morena Concepción, conmigo quiere bailar Mi morena Concepción, conmigo quiere bailar Tomando traguito de ron, hasta decir ya no más Tomando traguito de ron, hasta decir ya no más Música Y el lamento del acordeón Y el lamento del acordeón Cuanto de ron Música Yepa, yepa, ay, no más amor Ay, no más amor Música Música Las mejores mezclas de tus rolas Amor, quiero amor romántico Quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Sentir algo misterioso Voces que me griten, alguien quien me llame Soñar un sueño profundo Donde mire al mundo Un amor de cumbia Ritual sublime De los cocabuy, en la rueda de la cumbia Se despedía, de los bravos guerreros Y ahí morían Y ahí morían En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia Cumbia En tu alma nació Cumbia La paz y el amor Cumbia Con más agresión Cumbia Que viva el amor Que viva el amor We, je, je, we, je, je, pa Familia Medellín En la 20 de noviembre Agua Amor Quiero amor romántico Quiero amor sublime Quiero amor de cumbia Sentir algo misterioso Voces que me griten Alguien quien me llame Soñar un sueño profundo Donde mire al mundo Un amor de cumbia Soñar un sueño profundo Donde mire al mundo Un amor de cumbia Ritual sublime De los tocabuy Que en la rueda de la cumbia Se despedía De los bravos guerreros Que allí morían Que allí morían En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia Cumbia En tu alma nació Cumbia La paz y el amor Cumbia Con más agresión Cumbia Que viva el amor Porque Alexis Cordero Báilalo Báilalo ¡Viva! No me pise No me pise Jugo Colombia El David Castro En sinfonía total ¡Viva! 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 Colombiana Colombia 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 Colombia